CREAR Este también, cuando hablamos acá Cuidado aquí I got that Sydney guy Se pilla el freno, parece como que andas muy inclinado pero si lo haces, si vamos frenando. No tiene ningún tramo peligroso de decir, me voy demasiado. Pero si tienes la posibilidad de hacer, por ejemplo, la empalmada esa. ¿Has visto la roca y las pones en la otra? ¡Estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soscríbete! ¡Soscríbete al canal! a dar la curva de cántaro un poco de flow aquí de consideration ¡Gracias! ¡ free ¡Gracias ¡pare어� Germán! Woohoo Woohoo Yeah Yeah Velocidad aquí, velocidad para subir, velocidad Opa Qué buena Ahora este también está mucho Pa' abajo Opa 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 Opa